hola amigas y amigos este vídeo es para contarles cómo hice este bonito adorno navideño y sin gastar nada sólo usando lo que tengo en casa espero y también a ustedes les sirva esta idea y los invito a ver mis otros vídeos con trabajos muy fáciles de hacer y diseñados exclusivamente para usar material reciclable sin gastar nada les dejo el enlace en la caja de información para que se den una vuelta junto con el material que utilicé para hacer este proyecto cortamos un trozo de más o menos 7 centímetros del alambre que tengamos yo estoy usando alambre de aluminio preparamos la diamantina que vamos a utilizar y con la pistola bien caliente ponemos el silicón en la punta del alambre girando para que se forme una bolita y para que no se caiga el silicón lo introducimos en la diamantina y con los dedos damos forma redonda atamos con el moño ayudándonos con una tira de cinta para carrocero y pegamos en las ramitas el tutorial para hacer las ramitas se los dejo en la caja de información le ponemos un broche y nos sirve como pin o poner un lacito y colgarlo en el árbol o para decorar lo que queramos espero les guste y si lo hacen me manden sus fotos se suscriban a mi canal muy importante me regalen un like y sobre todo que compartan el vídeo para animar a más personas a reciclar y hacer cosas bonitas con sus propias manos nos vemos en el próximo vídeo besos nos vemos en el próximo vídeo